Buenos días a todos, a los excelentes panelistas que me acompañan en la mañana de hoy, a los moderadores, en especial quiero agradecer a un gran amigo, para mí el doctor Juan Domingo Alfonso, tuve la oportunidad de trabajar con Juan Domingo durante casi 15 años en Torresplaz y Arauco, antes de emprender y de verdad que, bueno, creo que nos une una amistad muy bonita y por eso agradezco la participación en estas jornadas, que desde ya creo que son un éxito. Voy a compartir mi presentación, me dicen si la ven, saben que siempre a última hora, ¿se ve? Perfecto, perfecto. Si se ve y entonces, vamos a ver si yo, ya va porque, ahora yo para pasarla es donde no puedo. Le das en la tecla de la... Ya la vi que estaba un poco, no estaba. Bueno, me toca hoy conversar, voy a hacer algo en aras del tiempo, algo muy práctico y quizás rápido, y es hablar sobre la situación actual de la propiedad intelectual en los últimos 15 años, 10 años, más o menos, donde de manera muy activa a todos los que trabajamos en esta área, nos ha tocado defender o estar en esa defensa del derecho de propiedad, como señalaba Juan Domingo al inicio, derecho de propiedad, intervención del Estado, viejos y nuevos problemas, ¿no? Creo que los problemas siempre los vamos a tener, ellos nunca nos van a abandonar. Lo importante es siempre ver cómo capitalizan los problemas en mejores y nuevas oportunidades desde el área de experticia que nos toque a nosotros estar, ¿no? Como bien señalaban panelistas previos, el derecho de propiedad está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 115, y para ello tengo que comenzar señalando qué es la propiedad intelectual. Fíjense que esta es una de las ramas o una de las especialidades del derecho que comienza por la palabra propiedad, ¿no? Y es lo que nos tiene en las jornadas del día de hoy, ¿no? Entonces entendemos a la propiedad intelectual como ese derecho de usar, gozar y disponer, como lo señala incluso nuestra Constitución, pero en este caso de un intangible. Y ese intangible va a estar asociado a todas aquellas diversas figuras que van a estar protegidas dentro de lo que es la propiedad intelectual. Ahí vamos a encontrar todo lo relacionado con las obras artísticas, literarias, científicas, y todo esto comprende el derecho de autor, todo lo relacionado con los signos distintivos como marcas, logos, diseños, el trade dress de un producto, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las patentes de invención, las denominaciones de origen, las variedades vegetales, los aspectos industriales. Todo esto va a estar bajo la protección de lo que conocemos generalmente como la propiedad intelectual. Y en nuestro ordenamiento jurídico, y específicamente en nuestra Constitución, se establece o se protege dentro del artículo 98 de la Constitución, donde parte del artículo señala, para no traerlo todo, donde el Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual. Y esto es fundamental para nosotros. Sobre, como les comentaba, las obras científicas, literarias, esto incluye todo lo relacionado con el derecho de autor, todo lo relacionado con invención e innovación, modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los lemas, de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezca la ley y los tratados internacionales, suscríbete por esta República. Parte de nuestro ordenamiento jurídico, y también como lo señalaba el doctor Juan Domingo al inicio, tenemos nuestra ley de propiedad industrial, que es del año 55, tenemos una ley de derechos de autor y derechos conexos, tenemos una ley de protección de acciones donde también se establece la protección a estos intangibles, y entiendo que la próxima jornada, de jueves que viene, el doctor José López Torrialba va a estar enfocando desde el tema de inversión extranjera, y como acuerdos internacionales, de los cuales encontramos el Convenio de París, y el ADPIT, que es el acuerdo sobre los aspectos del derecho relacionados con la propiedad intelectual. Esto es más o menos para ponerlo en materia, y vamos a entrar específicamente a cómo ha estado la situación de la propiedad intelectual en los últimos 15 años. Señalo 15 años o 10 años, porque prácticamente es desde que salimos de la comunidad andina, en abril del 2006, si mal no recuerdo, es que empieza una cierta de inseguridad jurídica y de limbo jurídico para todos los que trabajamos en el área, y específicamente para los titulares de estos derechos. Nosotros, con la salida de la CAN, en el año 2008, específicamente en septiembre, el SAPI, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, restablece la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de nuestro país, que si bien no había sido derogada, ella se encontraba suspendida desde el año 92, que es cuando empezamos a aplicar la normativa andina, normativa que estuvo hasta el 2006, y en nuestra área específicamente era la decisión 486, pero que un año y medio después, el SAPI, desaplicar esta normativa y volvemos a una ley nacional, que si bien en el año 55 y publicada en el año 56, va a ser una ley muy completa para el área de la propiedad industrial, para el 2008 ya se encontraba desfasada, pues no se adapta a los estándares internacionales. Y esto trajo como consecuencia que la regresión de aplicar esta nueva normativa implicó la prohibición de conceder patentes a bebidas, alimentos, a medicamentos, a productos farmacéuticos, pues no estaban contemplados en esta ley nacional. Y esto definitivamente en el otorgamiento de patentes en nuestro país. Nosotros, si estamos hablando de hace 15 años, podemos decir que estuvimos durante 15 años sin el otorgamiento de patentes a titulares de derechos. Y si bien, como comentaba inicialmente, el artículo 98 de nuestra Constitución dice que garantiza y protegerá los derechos de propiedad intelectual, en este caso ese limbo jurídico, esa incertidumbre durante todos estos años, acompañando, vamos a decir, a esos titulares de derechos, porque incluso aquellas solicitudes que podían presentarse ante la oficina de patentes, se les daba entrada a la patente, pero no se hacía el procedimiento administrativo que debe tener toda patente para su posterior otorgamiento. Y ahí es cuando el Estado, a través de la concesión de patentes, de marca, le da un derecho de uso exclusivo a estos titulares para que puedan explotarlos. En esta situación, pues, la mayoría de laboratorios, si bien no dejaron de presentar sus solicitudes, pues, si a la fecha se vieron afectados en obtener la propiedad de este derecho de uso exclusivo sobre el desarrollo de las distintas patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales que pudieron desarrollarse. Con un agravante que, desde el punto de vista de la protección de patentes, tanto en la normativa internacional, es desde el momento en que uno presenta la solicitud. Entonces, si en los estándares internacionales el lapso de protección es de 20 años, y yo presenté una patente y llevo 15 años en un proceso de registro, con la suerte de que me la concedan en los próximos años, o en el próximo año, mi explotación sobre la misma va a estar muy reducida. Entonces, uno de los puntos que considero ha sido muy complejo para los que trabajamos en esta área es la restitución de la ley de propiedad industrial. Porque adicionalmente, estos tratados que Venezuela había ratificado en el año 95 fueron suspendidos. La aplicación del ACPIC y la aplicación del Convenio de París no fueron aplicados durante todos estos años, hasta el año pasado, que ahorita les voy a comentar. Pero había titulares de derechos que se encontraban entonces en un limbo. Nosotros tenemos las renovaciones para las marcas. Las marcas tienen periodos indefinidos de renovación. Las leyes, los estándares internacionales, en nuestra ley es cada 15, pero al momento en que se venció una marca, nuestra normativa andina establecía un periodo de gracia para poder renovarla durante los seis meses siguientes. Y nuestra ley de propiedad industrial, nunca la pronunciación de parte de las autoridades de SAPI en ese momento sobre si se aplicaba o no. Recuerdan que en algún momento hubo una interpretación en el Tribunal Supremo sobre el artículo 135 y 153 del Acuerdo Cartagena, donde decían que todo acuerdo o todo tratado suscrito por Venezuela pasaba a formar parte de nuestro ordenamiento público. Tazas administrativas más altas de la región y una de las más altas, señores. Nosotros vivimos seis prácticamente con las más altas de la región. En el año 2014, con la reforma de la ley de timbre fiscal, uno de los artículos que fue modificado fue el artículo 6, donde se estableció que las tasas administrativas que pagaban los titulares nacionales serían en monedas nacionales, es decir, en bolívares. Que iban a pagar los titulares extranjeros, se iba a pagar en monedas extranjeras, en este caso en dólares americanos. Aquí también hubo otro link, otra incertidumbre jurídica, pues las tasas se hicieron más altas para los titulares extranjeros, porque en ese momento estas tasas administrativas estaban atadas a la unidad tributaria, y adicionalmente pasamos a ser entonces las tasas más altas de la región. Una renovación, cuando pagaba un titular, derecho de renovación en cualquier país, la tasa era de 200 dólares y en nuestro país llegó a estar en 3.000 dólares. Esto generó que los titulares de derechos, si bien tenían un derecho de propiedad otorgado por el Estado, se presentaba la disyuntiva de confirmar si procedían o no con esta renovación. Incluso les puedo contar desde mi experiencia con clientes, donde podían tener 10 marcas debidamente protegidas, ya concedidas, donde tenían que determinar sobre cuál iban a mantener su derecho al uso exclusivo, pues la tasa administrativa se hacía onerosa cuando uno manejaba 15, 20 o 30 renovaciones. Recuerden que en la propiedad intelectual nos manejábamos generalmente por trabajos de volumen, donde hay empresas que su portafolio de marcas pueden estar atados a 300, 400 marcas, igual para el tema de patentes, donde las farmacéuticas cuentan con gran cantidad de estas patentes y de estos derechos de su exclusivo. Nosotros desde el gremio, desde defensores de nuestros clientes, tratamos de interponer distintos recursos administrativos, incluso muchas reuniones con la directiva que en ese momento estaba en SAPI y nunca se logró ningún acuerdo en positivo. Entonces, durante muchos años, estos titulares de derechos de extranjeros tuvieron que pagar tasas en dólares y nosotros nos mantuvimos en ser una de las tasas, incluso podemos señalar más altas del mundo en el tema de la propiedad intelectual. ¿Y esto qué hacía? Que los titulares de derechos, sobre todo las empresas multinacionales, decidían por un momento dejarnos como en stand-by. O sea, vamos a seguir protegiendo a nuestros intangibles, nuestros intangibles pueden generar a veces el valor más alto en nuestra empresa, pero en estos momentos Venezuela se convierte en un territorio y en un escenario muy complicado para todas estas empresas en el extranjero. Estos cuatro puntos que he conversado quizás han sido uno de los problemas que desde hace 15 años nos ha tocado trabajar o lidiar el día a día en el que estamos en la propiedad intelectual. ¿Qué pasó el año pasado? Y traigo acá, ¿cómo convertir problemas en oportunidades? Desde mi experiencia y después, si tengo 23 años trabajando en el área, creo que a nosotros la pandemia, y hablo de nosotros como gremio o los especialistas que trabajamos en la propiedad intelectual, incluso a los mismos titulares de derechos, el año 2020 significó o trajo muchos puntos positivos para la protección de la propiedad. Si bien los problemas continúan, porque bueno, más allá de que tengamos una pandemia, o sea, como es el Estado de Derecho en el cual nos encontramos como país, el año pasado en marzo, en febrero-marzo, asume una nueva junta directiva, el SAPI, un nuevo director, un nuevo registrador, y comenzamos o comienzan ellos a tomar determinadas medidas que empiezan a beneficiar a estos titulares de derecho. Una de ellas fue que se eliminó el pago de la tasa en moneda extranjera a los titulares. Entonces, estos titulares vuelven a pagar sus tasas en moneda nacional como se hace en todos los países del mundo. En cada país se paga de acuerdo a esa tasa nacional, y esto también forma parte del trato nacional que le vamos a dar a estos titulares. Entonces, en marzo del año pasado, volvemos a aplicar pagos en moneda en bolívares a estos titulares, cual garantizamos y damos un derecho de propiedad nuevamente con una mayor holgura, la cual se había restringido en los últimos seis años de manera altísima. ¿Qué pasó con el SAPI, con nuestra oficina de marcas y patentes y derechos de autor durante la pandemia? El SAPI por primera oficina online, en Latinoamérica había dos o tres oficinas solamente que se manejaban de manera online, y como una manera de garantizar ese derecho de propiedad y de continuar con nuestras solicitudes en marcas y patentes, el SAPI se implementó un sistema en línea, que si bien teníamos determinados errores, porque estábamos trabajándonos en ensayo y errores, se mantuviese activa durante los primeros meses de pandemia, donde en la mayoría de las oficinas administrativas no podíamos tener acceso. El SAPI al mes de la pandemia pudo activar este sistema, y nosotros como tramitantes de derechos y de apoderados de nuestros representados, podíamos solicitar solicitar tanto marcha de autor y común. En octubre del año pasado, específicamente el primero de octubre del año 2020, se aplican nuevamente de manera directa las normas adjetivas y sustantivas que estaban establecidas en nuestros acuerdos internacionales, en este caso, como les comentaba el ADPIT y el convenio de París, y esto lo restablece el SAPI mediante un aviso oficial, donde señala que volvemos a esta normativa. Entonces, esto nos lleva a tener un poco más de seguridad jurídica y de certeza en la protección de estos intangibles que, si bien en estos últimos años habían estado regulados bajo una ley de propiedad industrial, esta ley prácticamente está desfasada de acuerdo a los estándares internacionales. Las tasas administrativas actualmente se ajustan a estándares de la región y, como les comentaba, en marzo del año pasado también, estas tasas fueron reajustadas hacia abajo. O sea, por primera vez, por lo menos desde mi experiencia, unas tasas administrativas que habían llegado a ser las más altas de la región llegaron a ser competitivas, incluso en ciertos países éramos las más bajas. Entonces, volvemos a ser competitivos y se vuelve a dar esa oportunidad para que estos titulares de derecho, no solo los extranjeros, sino los nacionales, porque también tenemos que apostar a la protección de todos aquellos titulares emprendedores en nuestro país y que la misma pandemia trajo que el emprendimiento debía ser protegido. El disminuir esas tasas administrativas permitió o permite que se pueda tener acceso a ese derecho de prioridad que va a otorgar el Estado al momento de concesión. Incluso se estableció que para todos aquellos emprendedores que fueron creados bajo la pandemia y que cumplan los determinados lineamientos que señala el SAPI, durante todo este año ellos iban a estar exentos de tasas administrativas. Ojo, no significa que las tasas administrativas fueron suspendidas, no, se suspendieron para aquellas empresas que fueron creadas como pymes bajo el año 2020 y que siempre y cuando cumplan con los lineamientos y requisitos establecidos por la oficina de marcas, ellas puedan estar exentos de estas tasas durante todo este año. Hace un mes, más o menos, tuvimos un reajuste en las tasas, quizás en el área de patentes tuvo un elevado, no tan elevado, pero un reajuste un poco más elevado que el de marcas, pero seguimos siendo competitivos en la región. Y lo que quiero transmitir con estas líneas en mi presentación es que tenemos que seguir apostando a la protección y que tenemos que seguir apoyando, por lo menos desde mi posición, a lo que es la propiedad intelectual, no solo en Venezuela, sino a través de la región, porque efectivamente necesitamos ser referentes en la región. El año pasado, en un mes de octubre, SAPI crea nuevamente un departamento de patentes y es designado un nuevo director de patentes que a su vez es representante en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y esto abre una ventana en nuestro país para la protección de las patentes. Las patentes había sido un sector muy deprimido en estos últimos 15 años, incluso la misma propiedad intelectual. Yo cuando escucho que las personas me preguntan siempre, ¿y todavía en Venezuela se protege la propiedad intelectual? No, sí, todavía se protege la propiedad intelectual. Todavía tenemos un servicio autónomo que nos apoya en esa protección. Y créanme que en los últimos 20 años he podido tener distintas reuniones allá en la oficina de marcas y de patentes. Y gratamente, desde el año pasado, he observado que me puedo sentir en una oficina... Vuelvo a comentar, no es que estamos en el mismo escenario, en el panorama ya cambió, no, qué maravilla lo que está diciendo Jacqueline, pero sí efectivamente tenemos nuevas oportunidades que tenemos que capitalizar sobre todo para el área de la propiedad intelectual en Venezuela. Y es lo que quiero que hoy nos llevemos a través de estas jornadas. Hace un mes, o el 29 de septiembre del año pasado... De septiembre, perdón, de este año, fue aprobada en primera discusión la nueva ley de propiedad industrial para nuestro país. Esto creo que puede marcar algo muy positivo. Yo no tengo en estos momentos el proyecto como versión final que fue aprobado el 29 de septiembre, pero sí me tocó trabajar como delegada nacional de ACIPI en la revisión del capítulo de signos distintivos. Por lo menos el que se revisó hasta ese momento, puedo decirles, que se ajustaba a los estándares internacionales. Y que en el área de patentes se vuelven a incluir la protección de los productos farmacéuticos, de los alimentos, de las bebidas, que estaban excluidas de nuestra ley nacional. Adicionalmente, de incluir medidas en frontera, importaciones paralelas, nombres de dominio, competencia desleal, que en nuestra ley de propiedad industrial no estaba. Entonces, yo lo he visto como convertir estos problemas que siempre van a estar, pero en oportunidades, desde el área de experticia que me toca trabajar el día a día y como asesora de estos titulares de derechos que definitivamente lo que están buscando es la obtención de esa propiedad para poder explotarla de manera exclusiva. Puedo decirles que en el actual boletín de la propiedad industrial acaban de ser concedidas 33 patentes de invención y 56 modelos industriales. Entonces, si bien podemos tener muchas solicitudes en proceso de registro, creo que la única manera que esta oficina de servicio autónomo nos pueda generar confianza, como se lo transmitimos en algún momento, era otorgando las patentes. Si bien estamos reactivando un departamento de patentes o están reactivando un departamento de patentes para que nosotros podamos tener esa confianza, ustedes tienen que otorgar las mismas. Y es la única manera de que tanto los que trabajamos en el área como los titulares de derechos puedan tener esa seguridad jurídica que al final es lo que todos queremos para poder mantener ese derecho de propiedad en este caso que me toca a mí manejar al día a día el derecho de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, más o menos estas eran las líneas que quería compartirles hoy sobre cómo se ha venido manejando la propiedad intelectual en estos últimos 15 años. Definitivamente las patentes han sido nuestro tema central muy fuerte y el tema de las tasas administrativas. Han sido los dos puntos donde se nos ha hecho muy complejo, pero sí puedo decirles que desde el año pasado siento como que estamos reactivando de nuevo esta protección a la propiedad intelectual. Tengo colegas en otras áreas que me han hecho la pregunta donde, ¿qué estás viendo que está pasando en Venezuela en la propiedad intelectual? Que estoy viendo que determinadas firmas quieren reimpulsar nuevamente estas áreas. Y, bueno, definitivamente creo que estamos apostando a lograr y ojalá hacer referentes en la región, en el área de la propiedad intelectual. Yo trato de ser, no solamente en mi área de experticia, sino en mi día a día como que muy positiva. Eso sí, lo llevo un día a la vez, pero trato de buscar siempre todas las oportunidades que podamos tener. Y eso es lo que trato de ofrecer también a los clientes y a las personas que nos toca asesorar en esta materia. Entonces, sí puedo decirles que en Venezuela existe una protección sobre esa propiedad intelectual y creo que tenemos que contar con el apoyo no solamente del gremio que trabaja la propiedad intelectual, sino de todo el gremio que somos como abogados. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy a la orden para cualquier duda que puedan tener.